Compañeras y compañeros, desde el FURA, Frente Único para Recuperar Aten, queremos convocarlos para que participen en las próximas elecciones internas del sindicato para renovar los congresales a Cetera, la conducción provincial y seccionales del interior. Desde el FURA hemos presentado lista a todas estas categorías. Decirles que el FURA fue creado hace dos años como una fuerza que venía a recuperar a Aten y así lo ha demostrado. Hemos recuperado a Aten para los trabajadores. Esta fuerza está constituida por 15 agrupaciones internas de Aten, lo que demuestra que la pluralidad, la democracia sindical, que la libertad de tendencias, cuando se dan espacios de debate y de discusión, se pueden llegar a consensos y se pueden llegar a acuerdos. De esa manera hemos construido el FURA durante estos dos años y lo hemos puesto de pie. Lo hemos recuperado para los trabajadores, a través de las asambleas y a través de los plenarios. Lo hemos recuperado a través de los distintos encuentros que se hicieron por nivel inicial, primario, media y rurales. Lo hemos recuperado para blanquear los fondos de nuestro sindicato y para darle un destino a los fondos de nuestro sindicato que estén al servicio de la lucha. Lo hemos recuperado consiguiendo aumentos salariales al básico y no en sumas fijas como se hacía anteriormente. Fue indispensable poner el sindicato de pie porque el sindicato prácticamente estaba vaciado, porque cuando no hay asambleas, cuando no hay plenarios, no hay debate y no hay discusión. La conducción anterior, el FUS, hoy devenido en TEP, precisamente eso es lo que realizó, vaciar de debate al sindicato y ponerlo al servicio del gobierno de turno, particularmente el nacional y el provincial. Nosotros llevamos como mandato en nuestro FURA la independencia total del gobierno nacional, del gobierno provincial y del Estado. Reconocemos la independencia política de los trabajadores y decimos que en Aten se resuelven las asambleas. Tenemos una ardua lucha para enfrentar. Tenemos que enfrentar estos próximos años la reforma educativa que el gobierno pretende imponer. Por eso es necesario que continuemos en la dirección que se le ha dado al sindicato. Digamos no a la reforma educativa que es previsional y que es además reforma laboral. Digamos no a la reforma de la 611 y apoyemos a las compañeras que ya obtuvieron el triunfo y que deben asumir en el instituto con este mandato. Compañeras y compañeros, es fundamental que este modelo de sindicato continúe. Es fundamental para poder defender la escuela pública ante los avances que pretenden hacer desde el gobierno para destinar fondos a la educación privada. Tenemos que continuar con este modelo del sindicato, tenemos que continuar con la participación de todos los compañeros y profundizar la participación en las asambleas de nuestros compañeros. Por eso solicitamos que nos acompañen, que es fundamental para poder exigirle al gobierno el aumento del presupuesto educativo que es imperioso para que se le pueda dar respuestas a todas las necesidades que hoy están planteando los compañeros en la escuela pública.